Dulce niño de Belén, haz que penetremos con toda el alma en este profundo misterio de la Navidad. Pon en el corazón de los hombres esa paz que buscan, a veces con tanta violencia y que solo tú puedes dar. Ayúdales a conocerse mejor y a vivir fraternalmente como hijos del mismo Padre. Descúbreles también tu hermosura, tu santidad y tu pureza. Despierta en su corazón el amor y la gratitud a tu infinita bondad. Únelos en tu caridad y danos a todos tu celeste paz. Amén. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos ustedes que están por aquí, siguiéndonos a través de esta plataforma de Facebook y a través de Radio Cristo Rey. Bueno, pues les doy la más cordial bienvenida a este su programa Alabarte. Yo soy su amigo Fabián Israel García Hernández y bueno, pues el día de hoy, martes diecinueve de diciembre del dos mil veintitrés, a punto de conmemorar un año más del nacimiento de Jesús el Cristo y de su paso por aquí por la tierra. Bueno, pues el día de hoy, como todos sabrán, como todos se imaginan, pues el tema que nos ocupa es precisamente el nacimiento de Jesús el Cristo. Sin embargo, bueno, no podemos dejar de lado esto que comenzamos hace cuatro semanas ya, lo que es el Adviento. Y bueno, el Adviento, como ya vimos, que viene del latín Alventus Redemptoris, que pues conmemora la venida de nuestro Redentor. Es el primer periodo del año litúrgico cristiano. Consiste en un tiempo de preparación espiritual para conmemorar el nacimiento de Jesús el Cristo. Ya lo saben, su duración oscila entre los veintidós y los veintiocho días, depende del año, dado que lo integran necesariamente los cuatro domingos más próximos a la festividad de la Nativitas. Y bueno, pues este año dos mil veintitrés ha ocurrido el tres, el diez, y el diecisiete de diciembre. Y bueno, la cuarta y última vela se va a encender el veinticuatro. Este año coincide totalmente con la festividad. Y bueno, según el sermón de Máximo de Turín o San Máximo de Turín, primero bispo de la diócesis de Turín, nos menciona con respecto de la corona de Adviento o del Adviento o de la espera. Dice, en preparación para la Navidad del Señor, purifiquemos nuestra conciencia de toda mancha. Llenemos sus tesoros con la abundancia de diversos dones, para que sea tan santo y glorioso el día en el que los peregrinos sean acogidos, las viudas sean alimentadas y los pobres sean vestidos. Así pues, recuerden, este domingo ya se enciende la última vela. Hay quien la colocó rosa, hay quien la colocó blanca. Finalmente, esta cuarta vela interpreta precisamente el amor mariano, el amor de María hacia el fruto de su vientre, ¿no? Jesús el Cristo. Y bueno, las otras velas tuvieron diferentes colores con respecto de lo que cada uno de nosotros quería representar en esta corona de Adviento. Y bueno, pues como les he dicho, vamos de lleno al tema que nos ocupa el día de hoy, el nacimiento de Jesús el Cristo, el nacimiento de esta persona que vino a enseñarnos cómo llevar a cabo una vida cristalina, una vida crística, una vida pura, una vida de amor. En primera instancia, bueno, pues vamos a ver un poquito la introducción de lo que sabemos de Jesús el Cristo por razón de la escritura sagrada del cristianismo, que es la sagrada Biblia. Ojo, hemos dado pauta también a que si alguien quiere conocer un tanto de lo que es Jesús el histórico, Jesús el que se narre en fuentes históricas fidedignas, pues pueden auscultar en literatura de Flavio Josefo, Tácito, Plinio el Grande, sobre todo. Sí, estos tres autores hablan de Jesús el Cristo de manera histórica, fidedigna, por supuesto, por aquellos que tengan pues la duda de lo que pueda interpretarse dentro de los evangelios canónicos. Así pues, según la introducción que nos ofrece esta escritura sacra, pues sucede que por aquellos años, por aquellos días, salió un edicto de César a Augusto, el emperador en turno, en el cual ordenaba que se empadronara todo el mundo. Este primer empadronamiento sucedió siendo gobernador de Siria, pues Sirino, así iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad natal. Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belém, o Bethlehem, poseer él de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su esposa que estaba encinta. Y sucedió que, mientras ellos estaban ahí, empadronándose en Bethlehem, se le cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénico. Lo envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no tenían sitio de alojamiento. Sí, y esto es lo que conmemoramos todos y cada uno, pues, en las tradicionales posadas. Y bueno, nos damos cuenta cómo todo esto no solamente está en fuentes fidedignas como la Biblia, como literatura histórica, sino nos hemos dado cuenta también cómo de manera muy contemporánea, pues este acontecimiento, este suceso magnífico y maravilloso, también se ha apoderado de la disciplina artística más joven, el cine y la televisión. Y aquí, bueno, tenemos una entrega cinematográfica que se llama El Nacimiento, director Katherine Harwick y data del 2006. Por supuesto, todo se centra precisamente en esta etapa de la vida de José y María en la cual reciben en brazos, reciben en manos a este ser místico que viene a redimirnos como raza humana. Bueno, vamos a ver un tanto el contexto precisamente de lo que se alude. El nacimiento de Jesús de Nazaret, la natividad de Jesús, la natividad de Cristo, el nacimiento de Jesús o el nacimiento de Cristo, conforme lo conozcamos cada uno de los que estamos por aquí presentes, pues se describen los evangelios bíblicos de Mateo y Lucas. Ambos relatos coinciden en que Jesús nació en Belén, de Judea. Coinciden en que su madre María estaba desposada con un hombre llamado José, que descendía del rey David y que no era su padre biológico, ya que su nacimiento fue causado por la intervención divina y todos recordamos este pasaje también en el cual se le aparece un ángel a María y le avisa la buena nueva, le avisa la noticia, por supuesto también se le avisa a José que crea, que confíe y demás. Y por supuesto, pues antes ya había habido una visita hacia una prima hermana de María, porque pues estaba llegando también Juan a esta tierra, Juan Bautista, primo de Jesús, que viene anunciando precisamente que viene alguien más poderoso que él, alguien que realmente nos va a bautizar, no solamente en el agua, sino en el Espíritu Santo. Así pues, tanto los evangelios de Mateo como el de Lucas sitúan el nacimiento de Jesús en Belén. Sin embargo, el evangelio de Lucas dice que María dio a luz a Jesús y lo colocó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Recordar que el mesón eran como los hoteles de aquel entonces, eran unas grandes casas en las cuales pues había habitáculos que tú podías rentar para pasar la noche. Aunque Mateo no indica explícitamente el lugar de origen de José o dónde vivía antes del nacimiento de Jesús, el relato implica que la familia vivía en Belén, ¿sale? Entonces, una fuente nos dice que vivía en Belén, otra nos dice pues que se habían trasladado precisamente a Belén para ser empadronados, pero bueno, aquí lo interesante es que nace en este sitio geográfico de la tierra. Lucas, en el capítulo 1, versículos 26 a 27, relata que María o Mariam, la elegida, originalmente vivía en Nazaret en el momento de la Anunciación, antes del nacimiento de Jesús en Belén, cuando el ángel le avisa de lo que va a acontecer. En el siglo II, Justino Mártir afirmó que Jesús había nacido en una cueva en las afueras de la ciudad, mientras que el protoevangelio de Santiago describió un nacimiento legendario en una cueva cercana. Ojo, Justino Mártir, por supuesto, a quien se le posiciona cronológicamente en el siglo II, pues vivió en una época muy muy cercana a estos sucesos. Entonces, bueno, pues podemos decir que es una fuente fidedigna. Por si fuera poco, el protoevangelio, recuerden que hay evangelios no canónicos, recuerden que hay evangelios no aceptados dentro de los cánones de la iglesia, pero que sin embargo están por ahí y hablan de la vida de Cristo y todo lo que acontece con este ser maravilloso de una forma muy allegada a los evangelios canónicos. Entonces, pues hay mucha posibilidad de tomarlos como fidedignos, sin embargo, reitero, no encajan en los cánones de la iglesia y por ende, pues no son canónicos. Así pues, el protoevangelio de Santiago también dice que nace en una cueva cerca de Belén. Ahora, con respecto de la fecha del nacimiento de Jesús de Nazaret, realmente no se indica en los evangelios, ni en ningún texto secular, pero la mayoría de los eruditos asumen una fecha entre el seis antes de Cristo y el cuatro antes de Cristo. O sea, hay una diferencia aproximada de diez años. Eso lo dicen los grandes eruditos, eso lo dicen los grandes estudiantes del evangelio, los grandes estudiantes de la doctrina y de la escritura sacra. Sin embargo, bueno, incluso no se data o no se fecha si fue en esta época de diciembre, si fue en alguna otra época, porque hay muchos elementos del contexto que dan pauta para ubicarle quizá en otra en otra estación del año. Sin embargo, ojo, eso no es lo fundamental. Lo fundamental es la manera en cómo llega aquí a la tierra. La evidencia histórica es demasiado ambigua para permitir una adaptación específica, una fecha muy muy específica. Sin embargo, se ha estimado a través de eventos históricos conocidos y mencionados en los evangelios de Mateo y de Lucas, o trabajando hacia atrás desde el comienzo estimado del ministerio de Jesús. Reitero, los grandes eruditos, los grandes estudiantes o estudiosos pensadores de lo que es el evangelio, bueno, pues, datan el nacimiento de Cristo con una diferenciación hasta de diez años. Lucas, en su capítulo dos, versículo uno, afirma que Jesús nació cuando se promulgó en un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Sin embargo, este primer censo se hizo siendo sirineo, gobernador de Siria. Lo aceptado comúnmente es que Jesús nació antes de el cuarto año antes de lo que conocemos. Es decir, coincidiendo totalmente con el año en el que se estima que muere Herodes el Grande. Y bueno, de nueva cuenta, presentando entregas más contemporáneas, vemos cómo el nacimiento de Jesús el Cristo ha sido también proyectado, no solamente por el cine, sino también por la televisión, en una novela que se llama Jesús, la novela del canal Latina Televisión, que es un canal centroamericano, y bueno, que se proyectó en el 2020. Y bueno, regresando a los datos, se obtiene que de los cuatro evangelios canónicos, es decir, aceptados dentro de los cánones de la iglesia, pues solo dos ofrecen narrativas sobre este nacimiento. Mateo, como ya lo vimos, además de una genealogía de José en Mateo, y Lucas, además de una genealogía de José en Lucas. De estos dos, solo Lucas ofrece los detalles del nacimiento de Jesús en Belén. Mateo no lo hace. Y aquí lo podemos observar. Perdón. En el capítulo 1 del Evangelio de Mateo, se relata el nacimiento y el nombramiento de Jesús. Asimismo, el comienzo del capítulo 2 declara que Jesús nació en Belén durante la época de Herodes el Gran. María, la madre de Jesús, estaba desposada con José, pero se descubrió que estaba embarazada por medio del Espíritu Santo. Esto lo narra el Evangelio de Mateo. José tenía la intención de separarse de ella, por supuesto, en silencio. Pero un ángel se le apareció también en un sueño y le dijo que debería tomar a María como su esposa y llamar al niño Jesús, porque salvaría a su pueblo de todos sus pecados. José se despertó e hizo todo lo que el ángel le ordenó. Creyó, por supuesto, no se divorció, no se separó de María, a pesar de que supo que el embarazo con el cual contaba María, pues no había sido producido por su cuerpo físico de José. Sin embargo, en este sueño, bueno, pues el ángel le avisa que es lo que está aconteciendo y se aguanta. El Evangelio de Lucas menciona que en los días en que Herodes era rey de Judea, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret en Galilea para anunciarle a María, que estaba desposada con un hombre llamado José, que le nacería un niño y debía llamarlo Jesús, porque él sería el hijo de Dios y gobernaría sobre Israel para siempre. Cuando se acercaba el momento del nacimiento, César Augusto ordenó un censo de los dominios romanos y José llevó a María a Belén, la antigua ciudad de David, ya que él era de la casa de David. Sucedió que Jesús nació en Belén y como no tenían dónde quedarse en el pueblo, el infante fue acostado en un pesebre mientras los ángeles anunciaban su nacimiento a un grupo de pastores que lo adoró como Mesías y Señor. Y entonces aquí es donde nos estamos dando cuenta cómo los dos lo posicionan en un lugar geográfico relativamente en una fecha que tiene que ver con un suceso específico que es el censo que se suscita en esta ciudad de Belén. Y bueno, gracias a ello es que tenemos una fecha pues para conmemorar el nacimiento de Jesús el Cristo. Reiterando, lo interesante aquí no es la fecha o la estación en la cual se materializa Jesús el Cristo, sino lo interesante es de qué manera llega y cuáles son las situaciones que están en su alrededor y por supuesto lo que logra desarrollar aquí en la tierra. Vemos una nueva entrega televisiva, esta serie se llama Yo conocí a Jesús, la podemos observar en History Channel y data del 2019. Ahora el nacimiento de Jesús, por supuesto que dentro del arte es uno de los principales episodios que se manifiestan con este tipo de entregas y por supuesto es el acontecimiento más popular del ciclo de la Navidad. Los artistas han sido una pieza clave para difundir los mensajes cristianos, con una magnífica producción de obras religiosas a lo largo de todo el tiempo. Todos ellos nos dejan entrever las ideas místicas y espirituales, así como las cuestiones estéticas que dominan en un momento y en un lugar concreto para manifestar el nacimiento de Jesús el Cristo de diferentes maneras. En esta ocasión, como en algunas otras, me he permitido colocar no solamente el siglo al cual pertenecen las tendencias artísticas, sino algunas características muy específicas. De las primeras representaciones que tenemos del nacimiento de Jesús el Cristo, tenemos algo del paleocristianismo, que es el siglo I. Acuérdense que el paleocristianismo especifica cómo las personas que estaban por ahí tratando de llevar una vida crística y llevando a cabo la conmemoración eucarística que Jesús el Cristo nos legó, pues en aquel momento posterior a que Jesús el Cristo es asesinado, pues las personas que creían en esta doctrina también eran perseguidas y asesinadas. Así pues, se empieza a celebrar la Eucaristía en las catacumbas, es decir, a escondidas. Y dentro de estas catacumbas, bueno, podemos observar esta entrega magnífica que se llama la Virgen con el niño y profeta. Está en las catacumbas de Priscila. En Roma y data del siglo I o siglo II. Estos, estas entregas pictóricas, pues, eran frescos, es decir, se pintaban cuando el enjarre todavía estaba fresco para que se quedara impregnado totalmente. Sucedían las catacumbas que eran bajo tierra o en cuevas. Eran composiciones muy sencillas, no se tenía una técnica depurada con respecto del arte. Hay una pobreza estilística y, por supuesto, una pobreza cromática. No hay bastante color. Sin embargo, bueno, esto empieza a evolucionar y gracias a Constantino I, que en el año 325 convoca al primer concilio ecuménico en Nicea, la ciudad de Constantinopla, que hoy es Turquía, pues, tenemos esta entrega bizantina que data del siglo VI. Se llama Icodo de Teófanes de Creta, data del siglo VI. Está en el monasterio de Estranobíctica, en el monte Athos, en Grecia. Y aquí, ¿cómo podemos reconocer que es bizantino bueno? 1. La riqueza de materiales con la que se esmalta este tipo de pinturas. La abundancia del color dorado. Hay pobreza de movimiento. Hay personajes alargados que no guardan una proporción tan coherente. Se usan bastantes objetos o utensilios. Hay pliegues rectos y paralelos en la indumentaria, en los textiles. Es majestuoso, tranquilo, honesto. La mirada comúnmente está en una posición tres cuartos. Hay ornamento con perlas, con joyas, con cintas. Por supuesto, siempre vamos a tener elementos naturales y algunos elementos arquitectónicos. Y aquí, pues, se está determinando cómo el nacimiento de Jesús el Cristo se da, conforme lo vimos en el protoevangelio de Santiago, en una cueva, en una oquedad. Y bueno, pues, suena lógico, ¿no? Si finalmente la montaña tiene mucho que ver con lo místico. Recordemos los judíos, ¿cómo se congregaban con Dios? Pues, en la montaña, en la intemperie. Y bueno, tenemos una entrega escultórica. Este es un bajo relieve también bizantino que, como carece de color, no es una pintura, pues, no tiene todos y cada uno de los elementos que hemos designado en la entrega anterior. Sin embargo, las formas son las mismas, ¿no? Hay una riqueza de formas, no hay una riqueza de formas, el posición, la posición de la mirada, tanto de animales como de seres humanos, está tres cuartos, ¿sí? Entonces, eso va determinando que es bizantino. Y por si fuera poco, pues, el siglo en el cual se desarrolla este bajo relieve. Se llama natividad, está en la Catedral de Maximiliano, en el Museo Arzobispado de Rávena, en Italia, y data del 550, nuevamente el siglo VI. Tenemos otro bajo relieve, un elemento escultórico también bizantino. Podemos observar cómo las personas y los animales siguen con la mirada en tres cuartos. No hay una riqueza de elementos. Este se llama natividad, está en la iglesia de Magdalena, en Francia, y data del siglo VI. Aquí hay un errorcito del siglo XII. Es porque la iglesia se renueva en el siglo XII, sin embargo, el elemento escultórico data del siglo VI. Aquí, bueno, pues, ya tenemos formas nuevas, ya tenemos el conocimiento de este arco apuntado, arco conopial, y ya estamos en el gótico, dentro del gótico que data del siglo XII al XIV. Bueno, pues, tenemos esta entrega, que se llama Nicolás Francés, está en el Museo del Prado, en España, data de 1445 a 1460. ¿Cómo reconocemos que es gótico, aparte de los arcos apuntados o conopiales? Bueno, pues, hay bastante naturalismo, hay imitación de la naturaleza, aludiendo el paraíso terreno. Hay una cuestión que le da un saborcito místico, hay emoción y sentimiento en la cara de las personas, hay narrativa, hay luminosidad, aunque las personas siguen teniendo la mirada tres cuartos. Y bueno, todos sabemos que el Renacimiento se caracteriza por una evolución total de la pintura, de la escultura, de la arquitectura, y bueno, pues, el nacimiento de Cristo y su representación no es la excepción. Aquí tenemos una obra que se llama Natividad, es de Lorenzo Lotto, data de 1523, se suscita, por supuesto, en Italia, y vemos como características del Renacimiento, pues, uno, se está evocando lo antiguo, se está dando hincapié a la época en la que sucede el evento. Dos, vean la naturaleza de la posición de las personas, ya es una posición totalmente natural. Hay un antropocentrismo, es decir, aunque José y María son seres místicos, al igual que el niño Jesús, no dejan de pintarse como personas, vaya, como seres humanos, como seres naturales, como seres físicos. Hay un dominio total de la perspectiva, lo podemos ver en los elementos que están en la parte de atrás de los personajes, como es la escalera, como es la paja, empiezan a suscitarse los claroscuros para enfatizar elementos. Hay alegorías, analogías, ¿no? Vemos por aquí, por ejemplo, una taza de madera, aludiendo la humildad de quien están haciendo, y vemos un saquito, no sabemos si es un saquito con monedas, no sabemos si es un saquito con comida, pero está aludiendo también, pues quien está naciendo no solamente es humilde, sino que también es un rey. Y bueno, en este caso no se puede observar tanto paisaje, sin embargo, vemos como el piso también está representando un pajar. Entonces esto es renacimiento. Ojo, también aquí los seres infantes no guardaban una proporción coherente, démonos cuenta como el niño Jesús está pintado con las mismas proporciones que una persona mayor, es decir, la cabeza no sobresale en dimensiones por sobre el cuerpo. Y bueno, parte del renacimiento, pues también tenemos también este tipo de entregas escultóricas, tenemos este majestuoso bajo relieve, que se llama el nacimiento de Cristo, está en el claustro de San Marcos, en León, en España. Al parecer lo desarrolla Juan de Juni en 1540, todavía estamos en el renacimiento, siglo XV, siglo XVI, sin embargo, bueno, ya estamos casi llegando al manirismo, y vemos, bueno, pues los mismos seres o los mismos personajes que tienen todas las entregas que hemos percibido, Jesús, José y María. Y por supuesto, lo acompañan algunos seres angélicos, algunos animalitos, siempre está representada la naturaleza, en frutos, en vegetales, y ojo, todos y cada uno de los que hemos visto hasta ahora, cuentan también con animalitos. Y entonces, pues Jesús el Cristo llega como rey de reyes, es decir, rey de todos los reyes, de todos los reinos, perdón, del reino humano, del reino animal, del reino vegetal. Y bueno, pues aquí lo podemos observar también con elementos arquitectónicos propios de la tendencia renacentista. Después, bueno, viene algo de manierismo, que también data del Cheycento, siglo XVI, en Italia. Esta obra se llama Natividad, está en un retablo, está en Alemania, data de 1422. Y pues el manierismo, acuérdense que es este renacer, al cual ya se le van poniendo distintivos de cada persona. Es decir, no solamente se manejan elementos renacentistas, sino cada quien le pone elementos a su manera, o maniera, o por eso es manierismo. Y vemos, bueno, pues aquí la imitación de otras tendencias, aunque data de 1422, no manifiesta la técnica totalmente depurada del renacimiento, sino que está imitando tendencias acaecidas, tendencias pasadas. Vemos la crisis espiritual, perdón, aquí manifestada. Las analogías no son tan claras, no hay naturalismo, porque está imitando una tendencia ya acaecida, ya pasada. Hay una deformación caprichosa, es decir, una deformación de los personajes a propósito. Es anticlasicista, no quiere pintar de manera clásica como el renacimiento. Se empieza a desproporcionar la figura, y bueno, el color se torna frío y artificial. Y bueno, pues finalmente llegamos al barroco. ¿Qué acontece con el barroco? Bueno, pues si el renacimiento era una técnica ya muy evolucionada, el barroco es una técnica magistral. Esta se llama Adoración de los Pastores. Esta entrega es de Murillo, data de 1655, plena época del barroco, el barroco en esplendor. Y bueno, recordar que en el barroco siempre se pintan bodegones, paisajes, retratos. Y bueno, aquí no tenemos precisamente un bodegón, es decir, una congregación de frutas o verduras. Pero sí tenemos una congregación de seres humanos. La iconografía es magistral, el color, la luz, el movimiento, los efectos de profundidad gracias a los claroscuros, la luz como elemento central, enfatizando aquí en este caso a Jesús en su nacimiento. Hay mucho movimiento en la representación, hay algo de asimetría, sin embargo hay bastante realismo. ¿Cómo podemos observar ese realismo? Bueno, pues podemos observar la textura de la lana en este cordero. Veamos cómo también el piso está representado como roca, al parecer están en una cueva. Vean los textiles, cómo manifiestan unos pliegues y unos claros de luz impresionantes. Y este es el barroco, es una técnica magistral. Y bueno, recuerden que después de Martín Lutero, pues la iglesia, el catolicismo, el cristianismo, adopta el barroco como la tendencia mediante la cual vamos a representar nuestros recintos y nuestro arte sacro. Después, bueno, viene el neoclásico. El neoclásico empieza también a retomar elementos de culturas acaecidas como los griegos, como los romanos. No solamente en lo pictórico, recuerden que el neoclásico empieza a manifestar elementos arquitectónicos en la pintura y en la escultura. Y el nacimiento de Jesús el Cristo, pues no es la excepción. Este nacimiento de Cristo es de Jean-Leon Jéromé, data del siglo XIX. Y bueno, dentro de lo que son los elementos neoclásicistas, pues hay elementos semejantes al barroco. Hay predominio de formas, hay bastantes formas arquitectónicas. Tenemos también claroscuros, baños de luz, carencia de colores pastel, hay colores muy estrictos. Y bueno, siempre estamos representando temas históricos. Y por si fuera poco, pues podemos ver en los elementos arquitectónicos un frontón y columnas, todos con influencia y de las tres órdenes clásicas de Grecia y Roma. Dórico, Jónico y Corintio. Sin embargo, bueno, pues esta entrega muestra muchísimo más a la muchedumbre. Sí muestra, por supuesto, a los personajes fundamentales que son Jesús, José y María. Sin embargo, aquí ya vemos un César y aquí ya vemos un emperador romano. Y por supuesto, bastante muchedumbre que está alrededor de el nacimiento de este personaje místico. Y bueno, quise colocar también esta entrega muchísimo más contemporánea. Esta es una entrega pues surrealista que data del siglo XX. Esta obra se llama Madonna de Port Ligat. Es de Salvador Dalí del siglo XX. Sin embargo, bueno, démonos cuenta cómo este nacimiento de Jesús el Cristo es mucho más contemporáneo, pero también muy surreal. ¿Qué es lo que manifiesta el surrealismo? Bueno, en primera instancia, pues rasgos irracionales. Hay una gran revolución formal. Son escenas que podemos concebir solamente en nuestro pensamiento. Está totalmente basado en los sueños que glosaba o que redactaba Freud en sus escritos. Y bueno, pues hay un rechazo total a lo tradicional. Así pues, estas son todas las representaciones que hemos tenido para ustedes. De lo que es el suceso que está por acontecer este domingo, para el cual, bueno, pues nos hemos preparado a través de la corona de adviento. Sin embargo, bueno, recuerden que esta preparación es totalmente espiritual, totalmente mística. Hay personas, bueno, que les gusta el estreno, que les gusta estrenar zapatitos, ropa y demás. Además, pues no es esto de más, ¿no? Porque esto representa, simboliza que estás evolucionando, pues incluso en el aspecto monetario. Sin embargo, recuerden, la preparación es mística, es espiritual, es de adentro para afuera y no de afuera para adentro. Así pues, yo les insto a que nos preparemos todos y cada uno por ahí en casita. Que transformemos nuestro corazón en un pesebre contemporáneo para que Jesús, el Cristo de la nueva era, renazca en nuestros corazones y nos dé pauta para acercarnos cada vez más a una vida crística, cristalina, pura, como la que Él vino a desarrollar aquí en la tierra. Y bueno, pues, como cada ocasión, este tipo de entregas se van volando, el tiempo vuela. Hoy no fue la excepción. Y bueno, solamente quiero cerrar con el agradecimiento que desarrollo o que realizo cada ocasión. En primera instancia, bueno, pues, quiero agradecer a las personas que me dan la oportunidad de estar aquí con ustedes cada martes en este tipo de entregas. Ellos son el padre Marcos Cortés y Jorge el Chinicuil Martínez. Gracias. Agradecer, por supuesto, a las personas que están tras cabina haciendo hasta lo imposible para que estas entregas salgan de lo mejor. En este caso, bueno, Iván, gracias. Gracias. Agradecer a todos y cada uno de ustedes que me aceptan cada martes a través de esta plataforma, a través de esta página de Radio Cristo Rey, sea en sus hogares, sea en sus oficinas o en algún otro lugar. Gracias. Yo soy su amigo Fabián Israel García Hernández. Este es su programa Alabarte. Hasta la vida por siempre. Así sea.